Todos los años, Mojang hace alguna broma a los jugadores para el primero de abril, por el April Fool's. En el 2021 sacaron un salvapantallas, en 2023 añadieron la luna, y por lo general suelen ser cosas bastante random que normalmente no nos imaginaríamos dentro del juego. Pero en este año nos sorprendieron a todos con la Poisonous Potato Update, donde nos añadieron una dimensión que se basa completamente en papas, desde los bloques hasta los aldeanos. Sí, les hicieron una reskin. Y no solo a los aldeanos, se los hicieron absolutamente todo. Miren estas arañas, los creepers, los endermans, etc. También miren la cantidad de bloques nuevos, pues como era de esperarse, una nueva dimensión significa nuevos enemigos, nuevas estructuras, nuevos ítems, nuevos biomas y hasta un nuevo boss. En resumen, una cantidad de contenido enorme y todo bien, hasta que recordamos que todo esto es solo una versión de bromas, y que el 99% de estas cosas probablemente nunca llegarán de forma oficial al juego. Y pasa de que luego vemos las actualizaciones que tenemos, y bueno, creo que en muchos casos les falta contenido, que es lo que sobra en esta Potato Poisonous Update. Entonces, muchos jugadores dicen que Mojang se esfuerza más en hacer estas actualizaciones de broma que en las actualizaciones principales, hasta se hicieron muchos memes sobre esto. Y supuestamente en estas actualizaciones principales, como la 1.20 o la 1.21, deberían poner todo su esfuerzo. Y esto no solo pasó este año, sino que también el año pasado. ¿Pero qué tan cierto es esto? ¿Y por qué pareciera que hacen más cosas en las April Fools que en la 1.21? Pues veremos eso y mucho más en este video. Así que quédate. Muy buenas, gente. Para iniciar, estos dos tipos de actualizaciones no pueden ser comparadas, ya que las actualizaciones normales están creadas para encajar con el juego y ser actualizaciones llamativas para los jugadores de Minecraft. Como por ejemplo la Nether Update, que es algo coherente para el juego, y añade cosas que nos podríamos esperar dentro de Minecraft. Y sobre todo, no tiene nada extraño que nos haga decir que hace esta cosa aquí. En resumen, son cosas que encajan dentro del juego. Y por el otro lado, tenemos las actualizaciones de las April Fools, en las cuales, las cosas que se añaden al juego pueden ser completamente aleatorias, y no necesariamente deben encajar dentro del juego. Por ejemplo, miren este ítem del portal. Ni siquiera encaja bien dentro del inventario. También tenemos papas fritas, cosa que no encaja en la época en la que se desarrolla Minecraft, que es un juego medieval. Y para mostrarles un ejemplo más claro, podemos ver la April Fools del año pasado, donde literalmente nos podíamos ir a la luna, cosa totalmente imposible e irreal dentro del mundo de Minecraft. Si estás en esta parte del video, te recomiendo suscribirte, y me ayudarías bastante al llegar a los 40.000. Sé que falta bastante, pero estoy seguro de que sí se puede. Lo que pasa aquí, es que en las April Fools, los desarrolladores tienen muchísima más libertad de añadir cosas al juego, y no es tan necesario que sean cosas muy desarrolladas. Así que por eso podemos ver cosas incompletas. Podría decirse que estas actualizaciones no tienen que pasar por tantos filtros de calidad, como lo hace una actualización normal. Las actualizaciones normales, por otro lado, deben ser bastante más controladas y deben ser aprobadas por personas que tengan cargos superiores en Mojang, para así asegurarse de que la actualización encaje completamente dentro del juego. Por esto, es que no sirve de nada ir a quejarse a los desarrolladores en Twitter, porque de ellos no depende lo que se vaya a añadir al juego en las actualizaciones grandes, sino que ellos solamente deben seguir las órdenes que les dan desde más arriba. Pero esto no se acaba aquí. Resulta que para aprovechar estas actualizaciones donde tienen más libertad de experimentar, Mojang añade al juego bloques que podrían ser innovadores si estuvieran dentro del juego de forma oficial. Como por ejemplo, en 2023 añadieron la posibilidad de crear slabs verticales, el bloque que es pedido por muchos jugadores y que para otros se ve curseado. Y no solo eso, sino que podíamos dividir un bloque en cuatro bloques más pequeños, así dándonos la posibilidad de construir con mucho más detalle. Y en esta actualización de 2024, nos dieron el floater. Un bloque con el cual podemos mover bloques, pero no de la clásica manera que solíamos hacerlo, con pistones, que se veía toda lenta y fea, sino que podemos moverlos de una forma bastante fluida. También tenemos este ítem, el aging potato, que sirve como un lanzarpones con el cual nos podemos mover de forma muy fácil. Y qué coincidencia que experimenten con nuevas formas de moverse, justo luego de que añadieron las cargas de viento, que también ayudan a mejorar el movimiento del jugador. Y como estas, hay muchas más cosas que son experimentos, para ver cómo podrían funcionar dentro del juego y tal vez en un futuro añadirlos de forma completa. Pero como era de esperarse, estos están llenos de bugs y no funcionan de la mejor manera. El floater, por ejemplo, no puede mover dispensadores o agua, entre otros bloques especiales. Y al momento de mover una estructura no se puede modificar y las escaleras tampoco funcionan, entonces son cosas que necesitan ser bastante más pulidas para llegar dentro del juego. En conclusión, estas 6 prefuls dan la ilusión de ser mejores actualizaciones que las normales, ya que añaden muchísimo contenido, pero recordemos que cantidad no significa calidad, y este nuevo contenido está lleno de bugs y en muchos casos no encaja dentro del juego, a diferencia de una actualización normal que puede aparentar tener menos cosas, pero al menos que están bien hechas y mejor planificadas. Y hasta aquí el video, coméntame, ¿crees que las 6 prefuls son mejores que las actualizaciones normales? Mírate este video que te dejo por aquí, no olvides suscribirte y dejar tu like. Hasta la próxima, chau.